El jueves 26 de agosto en el Centro Cultural Rwandulloa, la pianista y docente de la Universidad Católica de Temuco, Lucía Uribe, presentó el concierto denominado Sonidos del Cautín, un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, que contempla ocho presentaciones más en diversas comunas de la región. La intérprete formada en el Conservatorio de la Universidad de Chile explicó que este concierto se basa principalmente en el agua como elemento fundamental de la naturaleza y cuya contemplación definió el repertorio que los asistentes pudieron disfrutar, una idea original de Eduardo Salvador Díaz y que fue desarrollada por la polilla Gestión Cultural. De esta forma, y tal como se describe la presentación de este proyecto, una pianista, un piano de cola que viaja de Cordillera Mar por la ribera del río Cautín, llegó hasta nuestra comuna para deleitarnos con un concierto íntimo que trasladó al público a distintos paisajes de nuestra región. Bueno, hola a todos, soy Lucía Uribe, yo estudié música y piano en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, en el antiguo conservatorio. Y luego por trabajo me llamaron a hacer clases acá en la Universidad Católica de Temuco y mi profe de piano me mandó a trabajar acá. Me dijo que se necesitaba eso acá en el sur. Así que me vino evidentemente y ya llevo desde el 2009. Este año yo prácticamente vivo en Temuco. Así que doy clases allá en la Universidad, digamos, para fomentar todo este rubro musical a nivel profesional. Entonces, ¿lo que se ha sido acá, lo que presentaste, el público? Bueno, este es un proyecto, proyecto Fondar, que a Eduardo se le ocurrió esa brillante idea de hacer música con respecto al agua, ya que aquí tenemos la presencia de muchos ríos, la gente vive constantemente con el río. Y sí, pues le dije que había mucho repertorio del agua en la música y encontramos muchos arreglos para el piano también. Entonces, esto nace gracias a esas ideas, digamos, de apreciar la naturaleza y apreciar la música.